¡Suscríbete al canal! Renko Benempoel, detrás de Manuel Estarozzi y también de el Coqui Mecineo. Acá está, después en las redes sociales automáticamente leído lo que dice que ha sido una bobada lo que intentó hacer Renko Benempoel porque todavía faltaba mucho tiempo y en el grupo venía jalándolos del equipo Medellín, ya empezando a tirar la situación de que el candidato era Miguel Ángel López. Ahí llega el grandote, hablamos de Clipo Gana, llega también Blando Rivera y el Gambernal en busca de Miguel Ángel López. Que no le pueden entrar nunca a Raúl porque ahí está Miguel Ángel López va en busca del Coqui Mecineo, va en busca de Adriano Estarozzi, Manuel Estarozzi. Ahí está, muy pero muy rápido la figura del Superman López. Mire cómo viene llegando, llega Egan Bernal, llega Filippo Gana, por allí se alcanza a ver Blando Rivera, Sergio Higuita y hacia atrás queda Renko Benempoel. Ahí en el rubio también está allí metido. Ahí en el rubio, el del Movistar Raúl. El del Movistar, exactamente. Dice, un saludo para Marcelo Villafañez, soy Gabriel, el sereno de calle 6 España, mis compañeros de trabajo. Gracias muchachos. Para Gabriel Castillo también, desde Uspallata, de la provincia de Mendoza. Cuánta gente que nos está mirando. Ahí está el Coqui Leandro Mecineo. A la rueda está Manuel Estarozzi, el italiano. Va a llegar, flameándole la capa a Superman López, se tira hacia la derecha. Con él aparece... Exacto Raúl, Filippo Gana, los que llegan todos colombianos. Todos colombianos. Ojo, ya el ascenso al Colorado, las dos últimas anteriores ediciones que llegaba al Colorado la habían ganado colombianos. Lo de Winner Anacona. Y Felipe Flores. Y Miguel Ángel Flores. Y aquí veremos qué pasa con el final, cuando el Coqui sigue de frente. Leandro, el de Chimbas, te quiero, metido con la elite del ciclismo mundial. El que se para en los pedales, el de blanco, el que tiene el arco iris, es el campeón. No, ahí está Sergio Uyita. Sergio Uyita, el campeón colombiano exactamente, que lo empieza a superar al Coqui, que ha puesto la vida allí lentamente. Así se vive en los metros finales, cuando, mire, el preciso momento cuando ataca Superman López, lo va a buscar Sergio Uyita. Superman, entre colombianos la historia, y Uyita, que no puede enlazar la rueda de Superman López. Mire cómo se van. Así se vive, Fabi. Y no lo puede conectar. Y si bien le llega a su rueda, pero después la termina despegando. Miguel Ángel López, Sergio Uyita, ahí viene Emi Rubio, un poco más atrás. Felipo gana, Brandon Rivera y Edgar Bernal. Qué cuatro, qué cinco, qué seis nenes a la altura de faltando siete kilómetros de carrera, Ruli. Así es. Saludos, dice, qué saquito que pegó el Fabi, me dicen por allí. Bueno, observamos. Superman López, el de frente, se llama Miguel Ángel. A la rueda aparece el otro corredor colombiano. Ahí está Sergio Uyita, el campeón colombiano. Más atrás, lo vemos a Felipo gana. A mí me ha asombrado, Filippo gana. Ahí se queda, ahí se queda Uyita de rueda. De rueda. De Superman López, Raúl. Me ha asombrado Filippo gana. Él es un especialista en la contrarreloj. Tiene una altura de dos metros dos y que allí iba aguantándose bien el final. Queda muy poco para definir, Fabián. El marco de público. Mire, señor, todavía faltan mil metros. El último kilómetro. Es un cordón humano, una marea humana la cantidad de vehículos. Esto es apostar por el turismo. Esto es apostar por tener el mejor ciclismo del mundo en San Juan, acá en la Argentina, cuando aparece una bandera de Chile. Ahí estamos, llegando al Alto del Colorado. Vamos a mostrarle, y ahí está, el último kilómetro de carrera. Sabe que de cara al último kilómetro se va a quedar con la etapa. Miguel Ángel López, después de la salida de Astana, tenía una espina clavada. Tenía ganas de ganar, tenía ganas de demostrar toda su calidad, Raúl. Sí, señor. Pasó por el Movistar, pasó por el Astana. Ahora llegó a un equipo continental colombiano. Ahí está Miguel Ángel Superman López. La última incorporación del equipo, previa a su llegada a la vuelta a la provincia de San Juan. Mira de reojo, no se le va a escapar la victoria para convertirse en el tercer colombiano. En ganar en la cima del Colorado, Fabi. Ahí está, últimos 300 metros. Para Miguel Ángel López, Superman López, del equipo Medellín. Compañero de equipo de Oscar Sevilla, que supo también de la miel de la victoria y el sabor a dulce de ganar una etapa en el Alto del Colorado. Ahí están las cámaras de Canal 5 para poderle mostrar el desarrollo de la prueba. Va a caer la bandera de cuadro. Se va a abrazar con la victoria. Va a ganar la etapa reina. Superman López hace suya la etapa número 5, Raúl. Ganando el colombiano. Se golpeaba el pecho con mucha autoridad el escalador. Y este, para ponerse de pie, el gran contrarrelojista, el doble campeón del mundo. Pipo. Filippo, Pipo gana. Ahí está, ocupando el segundo lugar magníficamente. No es un escalador, no es un escalador. Es un contrarrelojista y ocupaba el segundo lugar en la etapa reina de la Vuelta a la Provincia de San Juan. Allí, por definir los puestos restantes, se viene Sergio Higuita en el tercer lugar. El cuarto lugar, que estaba allí también. Egan Bernal y Ernie Rubio. Y Ernie Rubio. Y Brandon Rivera sexto. Sexto lugar para Brandon Rivera. Pero ahí está el clasificador. Primer lugar, para Miguel Ángel López del equipo Medellín. Filippo gana del Ineos en el segundo lugar. Sergio Higuita, el campeón colombiano en el tercer lugar. Cuarto, Egan Bernal del mismo equipo de Filippo gana. En el quinto lugar, Einer Rubio, que ha hecho muy buena etapa también. Así quedó la etapa con 4 horas 07, 10 segundos, 173.700. El kilometraje recorrido con la victoria. Tres consecutivas para los colombianos. Ganando Miguel Ángel Superman. López se llevaba la victoria en esta etapa. ¿Cómo ha quedado la general, Fabi? Y la clasificación general. Primer lugar, Miguel Ángel López. Segundo lugar, Filippo gana. Tercero, Sergio Higuita. Cuarto lugar para Egan Bernal. Y quinto lugar para Ernie Rubio. 20 horas, 14.00 para Miguel Ángel López. La etapa del día de mañana larga frente al estadio. O sea, unos 150, 200 metros al sur de San Juan del Bicentenario. Y frente al futuro velódromo, Vicente Alejo Chancay. Va a tocar el departamento. Posito, Rawson, Rivadavia, Uyun, Sonda. Nuevamente Rawson y nuevamente el departamento de Posito. Les cuento la última parte final de cuando vamos a lo que es el dique. Punta Negra, dique José Ignacio de la Rosa, dique Punta Negra. Vamos a descender por la calle Interlago, calle Las Mora. Vamos a subir lo que es la zona del cerro de, esto es, al lado de Las Piletas. El cable del carril. El cable del carril. El cable del carril. E Ignacio de la Rosa. San Miguel y Polito Yrigoyen hasta calle 9. Calle 9, calle 11. O sea, San Miguel 11. Y entramos al circuito. Los circuitos en Posito se van a contar. Vamos a venir por 11 hasta Ruta Nacional número 40. Ahí se empiezan a contar los giros. A calle, ruta 40, calle 14, Aberastain y 11. Primer giro. Otro más. Ruta 40, 14, Aberastain, 11. Y giramos a la izquierda. Y entre 6 y 7 por ruta 40 finaliza la sexta etapa mañana. Frente al velódromo Vicente Alejo de Chancay. Que en los próximos meses será inaugurado por Ruta Nacional número 40. La largada y la llegada para el día de mañana, Raúl. Bueno, eso será mañana que lo podrá ver aquí a las 21, 30 horas. En la penúltima etapa de la Vuelta Internacional a San Juan. Les agradecemos, estuvimos compartiendo la etapa reina. Haciendo todo un esfuerzo periodístico y de producción para poder llegar hasta este lugar. Y que usted pueda compartir con nosotros lo que sucedía en la tarde de hoy. Mañana, el domingo, queda muy poco para definir la vuelta. Fabi, nos reencontramos mañana nuevamente. Las imágenes de Walter Jesús Seguín, el chofer de la moto, nuestro pajarito Gómez, Oscar Gómez, Ariel Páez y Jonathan Páez. También un agradecimiento especial por la parte logística para que nosotros podamos estar con las imágenes y también con llegar a horario. Los vamos con la etapa del día de mañana. Con esto lo vamos a despedir, Saúl. Bueno, nos reencontramos mañana. Saludos para todos, feliz descanso. Ya partimos al hogar. María Laura, espérame. Con toda la cena ya llegamos al domicilio. Gracias por la atención. Hasta mañana. Etapa 6 Velódromo Vicente Chancay Sábado 28 Largada y llegada desde el Velódromo Vicente Chancay La potencia y la interesa se unifican para darlo todo Vuelta a San Juan 2023 Donde todo empieza